Dile hola abuelitas, hola abuelitas Hello Yo estoy comiendo, aquí comiéndome, jactándome Ariany Ariany Dile hola abuelitas, hola abuelitas Dile hola No hay nadie que cogiendo cuadre Tiene una cobaja esa muchacha Esa muchacha Dile adiós 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 Y miren, miren, yo tenés mucho cabello, yo tenés mucho cabello, yo Yo tenés mucho cabello, mamá Mire, adiós, mamá Adiós, mamá uno, adiós, mamá dos Adiós Adiós